Bueno, como ya sabréis, Youtube va un poquito mal últimamente y no avisa de cuando subo un vídeo o de cuando hago un directo Así que para solucionar eso, lo único que tenéis que hacer es darle a suscribirse aquí Y también justamente al lado tenéis la campanita, le dais la campana, activáis las notificaciones Y de esa manera os llegará tanto cuando suba un vídeo y cuando hago un directo al instante Así que nada chicos, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Bueno, bueno compañerito, tenemos por aquí una carrerita de Steven Tico, muchísimas gracias Y además tenemos Stratus que está un poquillo con sueño, me han dicho, ¿no? ¿Qué dices chaval? Vengo a machacarte, y eso que llevo unas semanas en jugar, eh, pero ojo Eh... ¿Vuelve a la excusa o simplemente es... ojo, que estoy... Si te digo vengo a machacarte no creo que sea mucha excusa, eh Eh, ya lo ha dicho, viene a darme una paliza Stratus también Pero luego he dicho, pero que coste que llevo una semana sin jugar Por si acaso las cosas... Es que quiere decir que más humillante será el si te gano Qué desgraciado, si es que no, ni se pone la tirita, es que simplemente vaya a la hacha, ¿no? Ah, cuchillo... Tenía ganas de soltarte cuchillazos Eh, verdad, que hacía mucho, ¿verdad? Suelta más, otra más, Stratus, por favor ¡Zocobanco en F! ¡Oh! Gracias, Stratus No te ponen de cachondo y todo, eh Cada vez que te digo zocobanco La verdad... La verdad es que si lo echaba de menos Pues la mañana sale lo que hacía Me veía en otros vídeos de hace una semanilla Y digo, a ver, en cuál me dice Manquillo Venga, pa Pa' tenerlo aquí hoy de buena mañana Pero Stratus, en Manquillo me parece que estás tú hoy, eh Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenía la cámara muy cerca Sí Joder, si es que hay que hacer cambios, Stratus Últimamente en las cámaras, eh Uy, ya Ponía que tenía un par de World Ride difíciles o algo así Yo no sé cómo serán de difíciles tampoco, ¿sabes? Bueno, ya me has puesto World Ride, cabrón Eh, yo lo que tenía es esta carrera, Stratus Eh, ponía que eran, eh, puestos cinco vueltas Pero no creo que sean muy difíciles ¡Hala! Venga, ¿por qué no lo pones doscientas? Mejor, oye Stratus Pues que digo, con cinco vueltas Igual llegamos a la hora Joder, chaval ¡Halo! ¡Oh, qué chulo! Este hombre aquí ¿Tú has jugado ahí a Freddy? Eh... No, pero sé lo que es ¿Cómo que no has jugado? Yo he jugado solo una vez, pero... Yo he jugado Yo creo que ni una Ah, ¿no? Yo jugué al primero Me asusté y lo quité Sí, sí Ahora te ha pasado a mí, ¿verdad? Sí Básicamente Porque es que Demasiado turbo aquí, ¿no? A ver, esto creo que hay que hacer La caracola, ¿no? Porque esto que hay que hacer Es como una especie de espiral dentro de un tubo Pero Eh, yo creo que sin World Ride, digo Sin Turbo, mejor, ¿eh? A ver Vamos Ya me loco Pero vamos Es que como que te mete mucha fuerza, ¿no? Jejeje ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pasarme lo que voy a hacer Sí, pero sin ninguna liadilla No, sin ninguna Vaya, pues igual estoy un poquillo manco, ¿no? Exactamente Esa es, esa es Esa es Exacto manco Nada te preocupes Nada te preocupes, Stratos Que estoy simplemente dándote un poquillo de ventaja Para lo cual A ver Me está costando ¿Tú la has hecho pillando Turbo? Joder, sí Pero esta parte me está tocando un poquito la moral, ¿eh? Sí, sí Igual que a mí Igual que a mí esta, ¿eh? Y mira que estoy ya viendo el punto, pero no Vale, voy a renacer, voy a renacer Ostras, 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 ostras Me voy a cagar en tu World Ride, ¿eh? Eh, muy difícil Hombre, a mí me patina el coche No es el problema ¿Pero en qué coche llevas? De 20, ¿eh? ¡Hala, tío! Pero si es que se cae, se escurre ¿Por qué no le has puesto los neumáticos de lluvia, Stratos? ¡No! 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 ¡Hala! ¡Funcionó! Bueno, bueno, bueno Menos mal que me ha dado el punto Pero me estaba doliendo el estómago y todo, ¿eh? Estaba ahora mismo llorando Eh, siempre la patina Lo que hay que hacer yo creo que es no tocar mucho Es decir Porque en el momento... Sí, ya, pero... Pero igualmente, o sea, sin tocar casi se cae Vale A ver, un poquito para arriba Uy Pues sí, sí, sí era muy... Bueno, muy... Es difícil, ¿eh? Yo con pasarme... ¿Tú has llegado al segundo? No, tiro He llegado al segundo, pero me he caído Flipar ¿Y el segundo también se va tanto? Eh, no he llegado a la parte que es entera Que no está atrozos como esta Solamente ahí, ahí En el cambio He hecho el cambio y ahí me he caído Oh, vale Ostras, ostras, ostras Es que, claro, esto es World Raid Tiene eso ¡No! Ahora sí que lo estaba haciendo, tío Te he visto, te he visto, te he visto Te he visto Me estaba dando algo, ¿eh? He dicho que se caiga Hijo de puta Sí, 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 sí Yo es que... Oh, ¿vale? He controlado el primero Y no te caerás, ¿a que no? Eh, sí Me he caído, me he caído Me he caído porque no... O sea, iba muy abajo en el... En el World Raid Hostia, el guantazo, tú Vale, sube, 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 sube Vale, ya, ya Y tan apegado que iba Y tan justo que me he comido la plataforma Ya, eso me ha pasado a mí antes Sí Es que cuando vas ahí Porque si vas por abajo Me he dado cuenta Como que se te va menos el coche, tío Joder Es que como no hagas el cambio bien Exacto Tiene que ser que choques todo En la plataforma Sí Como te... Como vayas por arriba Y te tires hacia el cambio Ya lo haces mal Sí Joder, joder Vaya Tú pensabas que esto le va a ser Tiene menos más que no me ha dado por ponerle tres vueltas ¿Vale? Aquí va a venir a dar ¡Cabrón! Sí, sí, sí No, no, no voy a hacer nada, ¿eh? No podía hacer nada Mira que me he ido arriba Pero ya no Era imposible Era imposible ¡Qué cabrón! Sí, sí, sí Sube, sube ¿Vale? Buenísima ¿Me lo hace bien? Sube en la radio Que esta es mi canción Vale Vamos Vamos El cambio bien ¡Vamos! ¿Vale? Estoy en la espiral Uy Mira, si la cago en la espiral Yo ya me voy de aquí Estratos Ay, que también tiene wallride Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Madre mía, chaval Increíble Y el Estratos No, no, no Me he caído Me he caído Ah, vale, vale Es que te veía tan cerca de mí en el mapa He llegado hasta allí Pero no he hecho bien el último cambio Es que ya sabes lo que dices, ¿no? Cuando se lo pasa uno El otro tarda un segundo en pasárselo Bueno, no siempre Bueno, pero suele pasar mucho Es el 80% De las probabilidades Que hay aquí en general Pero bueno Ahora va a pasar a lo que Lo que toda la vida pasa Que ahora tú te lo pasarás rápido Eh, la segunda vuelta llegarás ahí Me harás la liada Y te lo pasarás tanto Que es lo que suele pasar A ver si me da tiempo Mira, esta vez He hecho una vuelta De culo Eso no es ni No sé, pues, si darás ni vuelta Quiero hacer Tres minutos como máximo Que voy a estar aquí De hecho, sí, sí Tío, es que me da una rabia Porque cuando te tiras tanto Luego llega la segunda vuelta O la última Y es cuando más rápido lo haces Sí Sí, sí Es como que la primera Te quedas ahí atrancado No sabes por qué Y esta mira aquí del demonio Que era para que se hubiera Estratos por donde iba No, no O sea, mira Pues la verdad es que ya Ni me acuerdo dónde estaba Sí, sí Ha pasado tanto tiempo Que ya Lo que no sé Es como no Ni ha desaparecido Después de tanto Oye El extracto es que me da A mí que se la pasa No, que va, que va Vale, vale, vale Yo creo que puedes pasártelo, eh Mira, te voy a dar ánimo Incluso quiero que al menos Te lo pases ahí una vez Para que me la líes Si por poder, claro que puedo La cosa es que me salga Ya Eso Vale Y ahora me paso esto a la primera ¿Ves lo que te digo? Antes me tiraba ahí Tres minutos Y ahora aquí Pues me lo paso a la primera Eso Y ahora con la suerte Del mundo que tengo Pues me lo voy a pasar a la primera Ahora Tú lo eres No Sí, bueno A la primera Vale, no te he molestado Un poquito, sí Sí, ¿no? Porque te has tenido que ir Más arriba Sí Sí Pero no has podido seguir haciendo ¿De qué? No, no, que va Si me ha hecho el cambio mal Venga, venga, venga No puedo estar aquí mal Tres minutos Me cago en todo, tío Sube, sube, sube Aguante Aguanta Vale, el cambio bien Sube No No Ya estaba en el segundo Y lo había cogido bien Sí, sí Yo pensaba Que me lo pasaba Vale, sí Creo que tenemos distancia Ya está tú Venga, eh ¿Esa explosión De última hora? Uy, si Hola, hola, hola Si me vado con esa cayéndome Me parto Eh, pues te digo una cosa Me... Si llego a hacer bien en el War Raid Yo creo que allí me hubiera pillado Justo la explosión, eh No sé si me hubiera llegado a alcanzar Pero hubiera sido muy top Esa explosión De hecho La hubiera puesto como trailer del canal, eh La mejor muerte que me han hecho Sería el trailer Venga, vamos, vamos Estratos Que esto no puede ser, eh Voy a ver si me lo paso ya Sube, sube, sube Sube Vale Siguiente War Raid Aquí Se me está yendo Vale El cambio, por favor, dámelo bien No, no, no me está haciendo bien el cambio Ni de verdad No, vale, pues nada Renazco Estoy en la plataforma Lo que pasa que Que es lo que Lo que he visto Que tienes que meterte de lado Es decir No toques nada en el aire Simplemente que el cambio Lo hagas perfecto Como la que acabas De ser más o menos Ahora Sí, bueno Pero haciéndolo bien Me he ido por la plataforma Plana Hostia, chaval No me jodas Tío ¿En serio? ¿Qué? No, no, no ¿No has llegado a coger el punto? ¿Qué va? Vale, vale, vale A ver si me lo hago bien A ver yo el cambio Ay, tío Que cagada he hecho Aquí en el segundo World Race Y es que Yo no sé Ya no sé Lo que tengo que hacer Pero vamos ¿Y ese grito de cuervo? Era En representación De Eurovisión Eso era gallo entonces No cuervo Casi cuervo o gallo Si lo has escuchado bien No puede Vale para doblar Feliculas de gallos Joder Mucho Joder Ojo Métete Ahí si me ha salido un gallillo ¿Eh? Sí, un poquito Uy, uy, uy Por favor aquí no la cagues ya Zoquito No Uy Me lo he pasado Me lo he pasado Ala Pues ya está Acaba Acaba con mi sufrimiento ¿No? Hostia Vale, vale, vale Y ahora Eh Venga, hasta lo tuyo Confío en ti Aunque sea una Para que Veas como Como era eso Pero vamos Que en la espiral Si llegas a meterte Ten cuidado Porque al final Se pone Wallray Bien, bien, bien Yo pensaba que esta vuelta Me iba a costar todavía más Porque me veía Me veía flojillo No te voy a mentir Uff Muy chula Muy chula Lo que pasa es que Decide el cambio Mira donde me he quedado A ver si te has quedado Donde yo me estoy imaginando Que es arriba Si me carga Te lo Hostia No me jodas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te puedes quedar ahí? Sí Y habiendo pillado el turbo Exacto, exacto Exacto No me lo creo Pero no le ha salido Los cojones de slifarse Eh Esto no será la mayor Mala suerte Que has tenido tú hoy, ¿no? Eh Sí Pero en tu honor Amigo mío Ah, bueno, bueno Maestro mentor Venga, hasta lo tú Si no lo dices No sé qué ha gustado Dilo, por favor Todo el mundo quiere escucharlo Gracias Zogo Por guiarme Hacia el camino del NF Va por ti Dios todopoderoso del NF ¿Cómo se llama eso? ¿Ofrenda era? Eh Sí Ofrenda Eh Sacrificio Ritual satánico Aquí del NF Ritual Enéfido Eh Se podría decir Que tú cuando te haces NF Es como que haces un ritual Para invocar, ¿no? Eh No, porque ya estás aquí De cuerpo presente Estratos Me tienes que decir en plan Oye, Zoco lo has hecho muy bien Tal No, lo has hecho mal Tú tienes que hacerte NF No yo Es decir Yo Si me lo veo Que me lo estoy pasando y tal Me espera la de la meta Que os metáis todos Y yo Venga, NF No, directamente no te lo pasa